Se llama cascarita de notas, no no es cierto Fausto Ponce Oye, Netflix estrenó hace una semana una nueva serie Se llama Flaked ¿Cómo? Flaked, que es flake de hojuela Pero está en verbo, es como una persona que se convirtió en una hojuela, digamos Ajá Que en inglés se refiere a una persona que es poco... ¿Cómo se llama? Que no puedes confiar en ella Sí, flakey No, es una persona... Exactamente Entonces, bueno, el protagonista es Will Arnett Es un actor de comedia que es fabuloso Mucha gente lo recuerda porque hizo la voz de Batman en la película de Lego Will Arnett Sí, Will Arnett Dijiste Will Arnett Perdón, perdón, Will Arnett Está en la película de Lego como Batman, ¿no? Es la voz Exactamente Y es una serie de comedia, pero muy oscura Porque él es un exalcohólico Que muy carismático y la gente lo ama Porque en las pláticas de AA Es un tipo que tiene un discurso inspirador Ajá Entonces todo el mundo lo ve como ¡Ay, mira! Se llama Chip En la película... Bueno, en la película le dicen Chip Ajá Que en realidad es... También Chip es un sinónimo de hojuela ¿No? Entonces, bueno, pues todo el mundo lo ama Dices, güey, qué personaje tan maravilloso y carismático y todo Y tiene un amigo con el que vive Vive en la casa del amigo Pero fíjate cómo está la situación Él vive en la casa principal y su amigo en la casa de huéspedes Ajá Porque llegó un arreglo muy raro Poco a poco te vas dando cuenta que el personaje es un tipo muy manipulador ¿El amigo es el dueño de la casa? Sí, su amigo Dennis, el pobre vive en la casa de huéspedes Todo el mundo... Oye, pero ¿por qué él vive en la casa principal y tú en la casa de huéspedes? No, no Es que así llegamos a un arreglo Pero él es buena persona Entonces todo el mundo siempre dice que es buena persona Ajá Y sin embargo es un tipo sumamente manipulador Que tiene su esposa Todavía no se divorcia de ella Pero su esposa es una gran actriz de televisión Que vive en la mejor parte de Los Ángeles Y el tipo sobrevive con un negocio de bancos O sea, diseñó un banco de tres patas Y entonces te dice... Diseñó un banco de tres patas Así que dice... Porque él dice que la Trinidad... Que un día estaba leyendo... Ajá Que un día estaba leyendo un artículo en donde la Trinidad, ¿no? Este... Era lo mejor Y entonces toda la santidad de la Trinidad Entonces dijo, ¿por qué necesitamos bancos de cuatro patas? Voy a diseñar uno de tres Entonces ganó un premio Pero vive de eso hace ocho años de que ganó un premio de diseño Ajá Entonces, bueno, poco a poco te vas dando cuenta que es un manipulador Y que vive de pura mentira Todo lo que él dice Como Don Gato No lo cumple más o menos Sobrevive Sobrevive en la comunidad de Venice Beach, precisamente, en Los Ángeles Sí ¿Cómo se llama la serie? La serie se llama Flaked Flaked Ahora, déjame... Esto es mera especulación, pero... Will Arnett, hasta donde yo sé Hasta donde yo sé Tú no sabes si él escribe O sea, aquí... Él es productor Él es productor Pero es uno de los guionistas, de pura casualidad Ay, no sé, ahorita lo chequeamos No, 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 ahora sí que no... Usted lo en internet no lo tendría por qué saber No, no, no tendría por qué saber inmediatamente Pero, sí, es uno de los escritores Tiene dos créditos como escritor Y es el creador de la serie Y escribió por lo menos ocho episodios Mi querido Faust, este... Ok, es Will Arnett Sí Y su exesposa es una famosa actriz de televisión Exactamente Will Arnett estuvo casado muchos años con Amy Poehler Y luego se divorciaron Y hasta donde yo sé, Will Arnett es alcohólico Igual que ella Ella es una drogadictaza Este, Amy Poehler Hace muchísimos años que no se mete nada Pero su autobiografía se llama Yes, please O sea, ¿qué quiere decir? Oye, ¿quieres...? Mira, tengo esta droga... Sí, por favor Mira, tengo esta otra droga que te puede explotar la cabeza... Sí, por favor Por eso se llama así Y creo que él también tiene problemas de adicciones Entonces me imagino que debe ser No exactamente autobiográfica Porque el tipo tiene la capacidad de darse cuenta Pero él tiene esa capacidad O sea, es un tipo muy guapo Muy varonil, Will Arnett Y la voz, la voz que tiene así toda Evidentemente ese tipo puede manipular a quien sea Este... Entonces suena profundamente autobiográfica Y lo confesional en Estados Unidos es Este, sí se da Aquí es raro que alguien hable de su propia vida abiertamente Yo soy uno de esos Este... O sea, en teatro No, se nota Y sí En la serie hay momentos que te ríes Porque te digo Cuando te das cuenta que el amigo vive en la casa de huéspedes Dices, oye, ¿cómo le hizo? Sí Y la mamá de su amigo es una... Es cristial y es una... Es una mamá que es sexualmente muy activa Y muy desenvuelta Entonces te pronto en algún momento te sugieren Que se acostó con la mamá del amigo Sí Y que así se quedó con la casa principal No te lo dicen Pero lo empiezas a pensar Hay otra cosa interesante Es interesante de este tipo de trabajos En plataformas como Netflix y Amazon Nos estamos encontrando con muchas series Donde los protagonistas las han escrito Sí Y las han producido Ha permitido este tipo de plataformas Que actores, actrices, que además saben escribir Y que tenían intención de producirlo Puedan llevar a cabo Lo cual es buenísimo Son ocho episodios nada más De treinta minutos Ocho episodios de treinta minutos Bueno, él escribió todos O co-escribió todos Will Arnett Y sí, es él Es él Es una versión exagerada y horrible de él Digo, también Está divertido la relación que establece con otros personajes Pero tiene un lado muy oscuro O sea, es comedia negra O sea, en algún momento te das cuenta Y es lo que dices Te das cuenta que él vivió O por lo menos las experiencias que está relatando Son reales Porque está divertido Tiene un amigo muy hippie Al cual lo manipula Lo hace como quiere Tiene una novia que le da la vuelta O sea, siempre está fallándole a todo el mundo Pero su discurso es O sea, es capaz de motivar a cualquiera En una junta de AA Sí Pero personalmente el tipo no es confiable Siempre llega tarde No tiene celular para que no lo localicen La tienda en la que él trabaja Es un negocio que tuvo Al momento de separarse de la exmujer Pero esa tienda pertenece al papá Entonces él está ahí de gratis Pero no vende nada Nunca ves que venda Nunca ves que haga nada Lo fuerte del asunto Aunque te digo que te ríes Lo fuerte es Que demuestra Qué ocurre después de que dejas de tomar Claro Y eso es devastador Porque todos los personajes Que dejaron de tomar Sí están mejor Y sin embargo Tienen patrones de conducta Que hacen que les cueste trabajo Trabajo encontrar la felicidad Todo él Tiene una autoestima muy baja Entonces dejan de tomar Y ese es el primer paso Después tienen que levantar la autoestima Cacharse en el momento En el momento de que alguien abusa de ellos ¿No? Y es muy fuerte la serie O sea, te das cuenta Que el personaje vive a través de una serie de mentiras Que le están haciendo daño a todo el mundo Y a la vez Todo el mundo quiere creer en él Como todos son alcohólicos Quieren creer que él es una buena persona realmente Muy buena serie La serie se llama Flaked Así como Gloss Corn Flakes Pero Flakef Con K Está en Netflix Este... Mientras que en Blim Está... Hay puras cosas que se pueden ver gratis en YouTube Oye, ¿qué otra cosa? Ha habido una... Furita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.